Con mucha alegría estamos preparando esta bicicleteada de la fe, uniendo los pueblos, 40 kilómetros de oración, donde invitamos a todos nuestros amigos acá de la parroquia a participar de este evento de fe, precisamente en un día muy importante para nosotros, donde contemplamos a Jesús que da la vida por nosotros en la cruz. Cristo muerto y resucitado que nos invita a vivir la Pascua, esa vida nueva, y por eso qué mejor que poderlo hacerlo juntos como iglesia, como comunidad, compartiendo un desafío, una meta, y sobre todo en las iglesias, los distintos pueblos que vamos a participar, acompañarlo en ese camino de la cruz. Bueno, nosotros lo citamos a las 7 de la mañana, el viernes 19 de abril, y seguramente estaremos partiendo a las 8, el recorrido se sale desde acá, Miguel David, 145. 145, salimos para Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Oro Verde, Casa de Padre Lami, Tesanos Pinto, la Grutita de Lourdes y Villa Fontana. Después volvemos y paramos ahí en la Grutita que está en Semener, y siempre volvemos acá a la parroquia. ¿En qué horario se estima que estarían llegando? Y aproximadamente 14 horas. Gracias. 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 Gracias.